Si me conocieras, que feliz sería, si me comprendieras, si me conocieras, jamás tu nariz, ya que estando negros, tú no eres un fiel, porque estás conmigo, tus fieles reflejos, alinean mis penas, la noche es destino. Si me comprendieras, si me conocieras, que feliz serías, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías, Si me comprendieras, que tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías, que por ti estoy loco. Si me comprendieras, que tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías, que tan siquiera un poco, todo cambiaría,